hola amigos buenos días son las 8 y 36 minutos del 23 de mayo de 2023 estamos a martes segundo día de la semana ayer lunes como ya sabéis los que seguís este canal no hicimos vídeo no subimos ningún contenido al canal porque porque no hicimos ningún entrenamiento ayer fue descanso total de entrenar que no de otras cosas que hicimos estamos haciendo una pequeña mudanza y unos pequeños cambios en el piso y tal un poco de obra y esto bueno aparte de esto de tareas el tema es que necesitaba un día de desconexión un día de descanso tanto de correr como de hacer vídeos ya va siete días seguidos desde que comenzamos el plan de entrenamiento para preparar el maratón de valencia 2023 no habíamos parado hayamos trabajado entrenado de domingo a domingo siete días seguidos y el lunes pues ayer descansamos de vez en cuando y esto también es enseñanza cuando el cuerpo te lo pide y sin que sea una cosa dijéramos predeterminada sino a veces el cuerpo te pide un día de descanso y un día de sobre todo de desconexión de olvidarte de correr y en este caso mío o también de olvidarme de hacer vídeos y de bueno la historia está que llevamos del canal que también de vez en cuando para cargarte de baterías necesitas desconectar dicho esto que también es enseñanza ahora estamos con las pilas cargadas porque ayer no corrimos tenemos mogollón de energía mogollón de fuerza hace un poco de viento y seguramente se notará en el audio pero bueno es lo que hay estamos aquí al aire libre y cuando hace viento como veis en los árboles cuando hace viento sale el sonido no podemos hacer nada y dónde nos vamos buen día pues nos vamos al circuito de los ajos y qué vamos a hacer hoy pues bueno en principio teníamos programadas teníamos programadas unas ocho series de mil recuperando dos minutos un entrenamiento de calidad de nivel 3 un entrenamiento de máxima calidad es lo que teníamos programado para hoy pero como hace tanto viento con tanto viento no quiero tener esas malas sensaciones de estar ahí luchando contra contra el viento en un entrenamiento tan duro ahí en los ajos te está muy despejado de series de mil no sirve de nada lo podemos hacer a final de semana allá para el viernes o para el sábado lo dejamos como ya sabéis estamos en periodo de pre entrenamiento estamos en como adaptación ya lo he dicho muchas veces estamos adaptándonos al entrenamiento después de haber parado por lo tanto que vamos a hacer hoy pues un entrenamiento de nivel 2 entrenamiento de nivel 2 en los ajos significa 10 kilómetros a ritmo de maratón 10 kilómetros a ritmo de 331 el kilómetro que con este viento que hace pues tendremos que sufrir para poderlos mantener pero bueno si sale 333 tampoco pasa nada será lo normal lo importante es el nivel de esfuerzo el nivel de esfuerzo si para hacer hoy a 333 o 3 34 kilómetros tenemos que hacer un esfuerzo como si fuéramos a 331 porque el viento nos nos para pues eso también es enseñanza saber saber adaptarse a las circunstancias pero cumplir así que como ya siempre os digo calentando estos dos kilometrillos que no están en el entrenamiento soltando piernas un poco de técnica de carrera que os dejo aquí arriba como el entrenamiento va a ser corto va a durar 35 minutos pues nos da tiempo de hacer esos 15 minutos de técnica de carrera que ya vamos llevamos saliendo hacia allá y vamos a ir y vamos haciendo un poquito de todo talones al glúteo yendo hacia la salida apoyamos bien hechos nos quitamos la chaqueta nos ponemos el equipaje y a entrenar hoy vamos ya las zapatillas puestas las mismas zapatillas con las que correremos el maratón de valencia de valencia las vapor fly las va por fly 2 las va por fly 2 van ya por la 3 pero yo no lo tengo tengo unas otras dos nuevas yo creo que podemos sacarle si fuera ya una media maratón ya no llegan hasta esta patilla ya tiene que coger las otras tengo 3 tengo 3 va por fly 2 tengo 3 modelos este es el más gastadito luego tengo otro que está con 200 kilómetros y luego tengo unas completamente nuevas que será con las que correré el maratón de valencia pero bueno no pasa nada como estamos ya calentitos y no hace demasiado frío no creo que nos haremos aunque llueva tampoco creo que sea una lluvia demasiado intensa ya hemos calentado nos hemos puesto el equipaje de competición aquí dejamos la mochilita con el morten que ya nos hemos bebido estamos en ayunas sólo llevamos 33 de morten que es medio sobre y llevamos aquí detrás un gel de morten normal por si acaso por si acaso en el 325 nos entrará hambre bueno aquí se queda la mochilita salimos de aquí está todo lleno de fango a ver a ver a ver lo quitamos un poquito para quitarnos peso bueno el asfalto se resbalará un poquito porque está mojado y la verdad es que esta suela de zapatillas cuando pilla fango cuando pilla fango si es sólo mojado va bien pero con fango y mojado no tiene mucha adherencia pero bueno perdemos un poquito de tracción pero está bien hace un poquito de viento nos hemos adaptado a las circunstancias hoy tocaba día de nivel 3 por hacer día de nivel 2 y dejaremos el nivel 3 para el fin de semana porque nos adaptamos esto es lo importante hay que adaptarse para que el entrenamiento funcione si no te estás pegando contra contra una pared contra la cabeza contra la pared boom 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 hay que adaptarse y los obstáculos salvarlos no pegarnos contra ellos bueno vamos allá 10 kilómetros 10 kilómetros ritmo de maratón que dios reparta suerte ahora se pone a llover las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar en un ataúd guardo tu carta y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito no sé distinguir entre besos y raíces no sé distinguir lo complicado de lo simple y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar todo arde si le aplicas la chispa adecuada ah a no Gracias por ver el video. 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 Que son 3.30 reales, más o menos, primer kilómetro. Y ya te va. Recuerdo cuando corrí aquí un maratón. 42 kilómetros aquí, en 2.31. 40. Yo solo, sin nadie. Se habitué a vientos en el coche, encima del capot. Qué recuerdos. El mismo día que se corría el maratón de Valencia del año 2019, aquí estaba yo, corriendo el maratón de los ajos. Una vuelta pequeña y una grande, que es lo que estamos haciendo ahora. La grande. Y enseguida, 5 kilómetros. 3.30. De Garmin. Aquí teníamos los avituallamientos. Aquí teníamos los avituallamientos, en el Clio. Cogíamos... Chop. 5 kilómetros. 5 kilómetros. Primer avituallamiento. Pero este, es el 5K Real. 17.54. Un poquito más lento, de 3.30 al kilómetro. El viento se nota. Ahora, venga de cara. Cuesta mantener el ritmo. 3.31 y media. 3.31 y media. El contacto reales. Cuesta, cuesta… Nunca el viento te da lo que te quita. Cuando vienen por detrás nunca te ayuda lo suficiente para recuperar lo que has perdido. Siempre acabas perdiendo. no se puede luchar contra el viento es una batalla perdida hay que adaptarse y llueve como pega el viento mare megua de cara completamente cuesta ir a 3.40 que bien te veo que si no estás venga venga vamos por ahí la vuelta grande por aquí la pequeña se terminó la batería en el último kilómetro y no hemos podido grabar la entrada en meta pero bueno estamos aquí en el cobertizo patas donde venimos cuando hace viento y cuando está lloviendo como ahora bueno como no tenemos mucha batería vamos a ser rápidos y analizamos el entrenamiento y nos vamos para casa datos hemos sacado una media de 3.30 al kilómetro de Garmin lo cual significa que hemos sacado una media de 3.33 reales estamos a dos segundos por bajo del ritmo al que queríamos ir pero hay que decir que hacía viento que hacía viento y que es el primer entrenamiento que hacemos de ritmo de maratón en esta preparación del maratón de Valencia por lo tanto es normal es normal estar ahí a dos segunditos sobre todo con el día que hace y también y también es importante decir que hemos sacado una media de pulsaciones de 150 150 pulsaciones con lo cual los que seguís este canal sabéis que cuando hacía este entrenamiento a 3.30 reales preparando el maratón de Valencia del año pasado sacábamos una media de 140 142 pulsaciones estamos 8 pulsaciones por encima del ritmo de pulsaciones que yo voy a este ritmo a este mismo ritmo más o menos con lo cual esas 8 pulsaciones o 10 significa el viento que tenemos que hacer más esfuerzo para mantener el ritmo y también que no estoy en ese estado de forma que estaré a lo mejor cuando estemos por allá por el mes de octubre noviembre ¿vale? que entonces sí tendremos que sacar una media de pulsaciones de 140 a 142 a 3.31 el kilómetro acordaros del día de hoy de mayo de lo que os digo cuando estemos en el mes de noviembre tenemos que ir a 140 142 y hoy hemos sacado 150 en un día sin viento bueno dicho esto dicho esto decir que de piernas estamos de categoría las piernecillas y las zapatillas van de maravilla así que estamos contentos en ese aspecto después de haber hecho 70 kilómetros en la Transvulcania y 60 kilómetros en la MIM mantenemos el ritmo de piernas que es lo importante aunque estamos en un estado de forma pues no el óptimo porque estamos en acondicionamiento ahora y eso es normal pero lo importante es no tener ningún dolor no tener ningún dolor no tener ninguna lesión estar fuerte estar fuerte es lo importante y estar con ilusión si tenemos esas cosas lo demás vendrá lo demás vendrá y disfrutar también de un día como hoy así lloviendo como está también es un lujo correr aquí en los ajos en estas condiciones y estar fuerte y estar con ilusión y disfrutar de estas últimas lluvias antes de que venga el duro verano y este último día a lo mejor que me tengo que poner chubasquero y cambiarme enseguida con una manga larga y bueno dejar ahí la mochilita y venirnos aquí al cobertizo esto no creo que dure mucho estas serán las últimas lluvias y luego ya nos metemos en el mes de junio y empezará a hacer calor aquí en el circuito de los ajos pero bueno vamos a disfrutar volviendo a casa se ha puesto a llover ahora más que nunca a ver si hacemos un pequeño estiramiento y vamos para allá bueno esto es lo que hay nos vemos en el siguiente vídeo